¿Se imaginan qué tipo de mundos podrían existir fuera del muestro? Hablando de la invención del telescopio, el único planeta que conocíamos era el muestro. Para los antiguos astrónomos, los planetas del Sistema Solar eran luces que carecían de forma física, pero todo cambió cuando Galileo Galilei logró observar por primera vez la verdadera forma de los planetas gracias a su telescopio. Desde entonces son incontables las historias de mundos posibles nacidas de la imaginación del hombre. ¿Pero qué tan factible sería encontrar otros mundos? Para saber algo de esto presentamos a Javiera Rey Cerva, astrónoma chilena, magíster en Astrofísica e Ingeniería Espacial del Observatorio de París, Francia y futura doctora en Ciencias, mención en Astronomía y Astrofísica del Observatorio de Ginebra en Suiza. Muy bienvenida Javiera, adelante con tu estar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya dijeran, es Javiera Rey. Bueno, probablemente yo no soy una cara conocida en el mundo de la astronomía por el momento, pero esperemos que eso cambie en el futuro. Bueno, la charla de la que yo les voy a hablar está relacionada con el tema en el que yo trabajo, que son los exoplanetas. Si por algún motivo le tapo a alguien, me avisa y me muevo. Está un poco complicado el escenario. Bueno, y si yo soy estudiante en Suiza, así que primero quiero dar gracias a Cónici también porque yo soy becaria de Castile, así que si no fuera por el financiamiento, no estaría por esos lados. A modo de introducción, como dije no me conocen, entonces les voy a contar un poco de lo que yo hago. Yo estudié en Valparaíso. Yo soy de allá, soy porteña, estudié en la Universidad del Paraíso, la licenciatura en Física en Nación de Astronomía. Después decidí irme a París, donde hice mi magíster, y actualmente estoy haciendo mi doctorado en Suiza. Pero yo creo que el principal motivo por el que estoy acá hoy es el gusto por la divulgación. Junto con dos compañeros de la Universidad del Paraíso tenemos un sitio que se llama Star 3, en el que nos gusta un poco hablar de la ciencia en general, no solo de la astronomía, porque encontramos que es súper importante, ¿cierto?, el devolver un poco a la comunidad, no sacamos nada con tener conocimiento y dejarlo para nosotros, hay que compartirlo. Así que si están interesados pueden visitarnos ahí en internet. Bueno, como dijeron en la introducción, antes de la invención del telescopio, la gente la única manera que tenía de diferenciar los planetas de las estrellas, era por su movimiento. Como nosotros podemos ver en el cielo, los planetas se mueven mucho más rápido que las estrellas de fondo. Las estrellas de fondo también se mueven, pero es un movimiento tan lento que es prácticamente imperceptible. Entonces los antiguos diferenciaron estas estrellas que se movían un poco más rápido y las llamaron planetas. Pero hasta ese momento no sabíamos que los planetas eran distintos. Si uno mira en el cielo de la noche, de repente podemos ver o Júpiter y uno dice, ah, esa estrella es más brillante que las demás, o de repente uno la distingue porque no titula como la otra estrella, pero no sabíamos que tenían una forma, ¿cierto?, solamente era un puntito brillante en el cielo, que se movía distinto a los otros puntitos. Ahora, cuando Galileo pudo observar con su telescopio, nos dimos cuenta que estas estrellitas no eran solo puntitos de luz, sino que tenían una forma. Eran, vamos a decir, como una especie de disco. Él los logró resolver. Una de las primeras cosas que pudo observar Galileo, y que quizás es una de las más como icónicas, son Júpiter con sus cuatro lunas más grandes, que son los que llamamos satélites galileanos, precisamente porque los observó Galileo. Pero también pudo observar Saturno, y en un principio le costó un poco saber por qué tenía esta forma extraña a Saturno. Y lo que pueden ver aquí, de hecho, es uno de los dibujos que él pudo hacer. Finalmente, es cierto, para darse cuenta que Saturno era en verdad un planeta que tenía ni Dios. Ahora, desde el momento en que nos dimos cuenta que no éramos el único planeta en el sistema solar, sino que en el cielo había otros mundos como el nuestro, no eran solo estrellas, muchos filósofos y escritores comenzaron un poco a imaginar viajes, personajes, historias que se desarrollaban en estos otros planetas, o incluso mucho más allá. Aquí puse cuatro ejemplos. El primero, no se alcanza a leer mucho, es de 1686, y este caballero acá escribió una de las obras más importantes sobre la pluralidad de mundos en su época, que se llamaba Agustinación, la pluralidad de Tremont. La siguiente, no la voy a pronunciar porque la verdad es que no tengo idea de cómo se lee eso, pero se trataba de un vehículo, vamos a decir, que es el que está acá dibujado, que es como una especie de barco con globitos, que viajaba por los planetas del sistema solar. El tercero que está acá, que es de Volta, era un personaje que venía de Sirio, del estrello Sirio, y él venía a nuestro sistema solar también de visita. Y el último, que es una mujer, trataba un poco de los planetas del sistema solar y sus habitantes, quienes tenían características que dependían de las características que tenían los personajes mitológicos que le daban los nombres a los planetas, por ejemplo, no sé, Marte o Júpiter, dependiendo de las características de ellos, era como eran los habitantes de sus planetas. Y de ahí en adelante, obviamente, ya esto se ha expandido mucho más. Actualmente, ya de acierto, en el género que nosotros conocemos como ciencia ficción, hay un montón de mundos posibles, ya sea en videojuegos, en cómics, en películas. Acá puse solamente algunos ejemplos, pero estoy segura que hay mucho, mucho más. Por ejemplo, tenemos a Kripton, de Superman, que en este caso puse la fecha del cómic. Tenemos Trantor, que es de la obra Fundación, de Asimov. Tenemos a Rakis. Tenemos a Vulcan, de Star Trek. Tenemos a Endor, de Star Wars. Cybertron, de Transformers. No sé cómo se pronuncia el de Starcraft. Tenemos a Pandora, que es una luna de la película Avatar. Y el último ejemplo que puse fue Sander, de Guardianes de la Galaxia. Entonces, tenemos muchos planetas. Tenemos lunas, con habitantes distintos, con características distintas. Algunos más parecidos a la Tierra, otros no tanto. Ahora, en cuanto a la ciencia real, en la actualidad tenemos más de 1523 planetas confirmados. Esto quiere decir que son planetas de los que estamos seguros que están ahí. La mayoría de ellos se detectan con un método y en general se pueden confirmar con otro. Por ejemplo, uno puede detectar un planeta utilizando el método de velocidades radiales, que voy a hablar más adelante, y confirmarlo por tránsitos, que es otro método conocido también. Y, por otro lado, tenemos más de 3.000 candidatos, que en este caso vienen, si no me equivoco, los 3.000 del satélite Kemper, de la NASA. Entonces, todavía hay mucho trabajo por delante, hay muchos planetas por encontrar y por confirmar. Ahí esta información la saqué del sitio que está aquí abajo, exoplanets.org. Ahora bien, un poco de historia. El primer planeta extrasolar, explaneta extrasolar para quienes no se ven, por si no lo dije, son todos los planetas que giran en torno a un Sol que no es nuestro Sol. O sea, en torno a cualquier otra estrella que esté, o en nuestra Vía Láctea o en otra parte. Por el momento solamente hemos encontrado planetas en nuestra Vía Láctea. Pero es cualquier otro planeta que gira en torno a otra estrella. Eso es un planeta extrasolar, o exoplaneta. Entonces, el primer exoplaneta que encontraron en torno a una estrella similar al Sol, fue descubierto por Michel Mayor y Didier Queloz. Michel Mayor, ocupó la oficina al lado de mi oficina, así que... Bien por eso. Ellos trabajan en el observatorio de Ginebra, en Suiza. Actualmente Michel Mayor está arreglado, porque ya está más viejito. Y Didier se fue a Cambridge, así que ya se le ve menos por Suiza. Y el nombre de este planeta era 51 Pegasile. En el caso de los exoplanetas, los nombres, lamentablemente, no son nombres entretenidos como en ciencia ficción, sino que lo que hacemos es tomar el nombre de la estrella, y el primer planeta que se descubre en torno a esa estrella lleva la letra B. El segundo C, el tercero D, etc. Así que le quito un poco el romanticismo a los nombres, pero bueno. Ahora bien, ¿cómo lo hacen los astrónomos para detectar estos planetas? Porque estamos hablando de estrellas que nosotros, cuando miramos el cielo en la noche, son unos puntitos, uno dice, ¿cómo diablos hacen estos tipos, cierto?, para encontrar un planeta en torno a ese puntito que es uno menos de grande la noche. Bueno, hay muchos métodos. Los principales son el método de velocidades radiales y el de tránsitos. Pero también hay varios otros, como por ejemplo la detección directa, que es cuando uno toma una imagen, una foto, vamos a decir, del planeta. Microlente, que este es un poco más complicado y tiene que ver con la relatividad general. Y vamos a decir que cuando un planeta o una estrella con un planeta pasan delante de una estrella que está mucho más lejos, va a ser una especie como de lupa y va a aumentar el grillo de la estrella que está en el fondo. Con eso nosotros podemos deducir que había un planeta. Astrometría tiene que ver con el hecho de que un planeta hace que la estrella en torno a la que él está girando se mueva, en torno a su centro. Y esto uno lo puede medir respecto a las estrellas que están altas. Y también hay otro montón de otros métodos más de los que no voy a hablar, si no me podría mostrar acá toda la noche. Voy a hablar de los dos que han obtenido mayores resultados. El primero es el método de tránsito, que si se fijan ahí es una especie de eclipse. Entonces tenemos un planeta que necesita estar casi en el plano, ¿cierto? Donde está el disco de la estrella, si no, no lo vamos a ver eclipsar. Y cuando pasa por delante hace que el grillo de la estrella baje, porque él está tapando cierto un pedazo del disco a la estrella. Ahora, lo ideal es que el planeta sea lo más grande posible, para que tapemos luz, que la estrella no brille mucho, ojalá sea, no sé, una estrella chiquitita, con poco brillo, tengamos un planeta grande, y ojalá también que esté más o menos cerca. ¿Por qué? Porque así vamos a tener varios tránsitos en poco tiempo. Entonces la idea es estar seguros, no vamos a avisar que hay un planeta o no, si lo oímos transitar una vez en, no sé, 20 años. La idea es que pasen varias veces y podamos estar seguros de que es un planeta que transita. Ahora, ¿qué información podemos sacar de esto? En cuanto a los tránsitos, la información más importante que se obtiene es el radio del planeta respecto al radio de la estrella. O sea, nosotros podemos decir, sí, el planeta tiene, no sé, un quinto de radio de la estrella. Obviamente son mucho más chiquititos, pero es por decir algo. Además, dependiendo las veces que lo vemos transitar, podemos saber también su periodo. Entonces vamos a saber la duración del año de ese planeta. Y también vamos a tener una, vamos a decir, una especie de restricción respecto a la inclinación, porque si estuviese muy inclinado no estaría transitar. El otro método que también ha obtenido muchos resultados y que fue con el que se descubrió el primer planeta extrasolar, en torno a una estrella o el sol, es el método de velocidades radiales. Antes de lanzar la animación les voy a explicar para que se fijen cuando se empiece a mover. ¿De qué se trata esto? Resulta que cuando tenemos una estrella, como la que está aquí, o allá, si la estrella no tiene nada en torno a sí, y es una estrella más así redonda, va a girar respecto a su centro geométrico, que es el puntito del medio. Pero cuando tenemos otro objeto, ese centro, que nosotros lo conocemos como centro de masa, ya no va a estar en el centro, va a estar corrido. ¿Por qué? Porque todo el sistema tiene que girar en torno al centro de masa, y ya el centro de masa no está en el centro del estrella, porque ahora hay otra masita que está un poco más lejos. En este caso está representado por la crucecita negra que está justo al lado. En el caso del Sol, su centro de masa, a pesar de todos los planetas que tiene el sistema solar, sigue estando al interior del Sol, pero no está en su centro geométrico, está corrido en el centro geométrico. Entonces, esto va a empezar a girar todo el sistema en torno a esa crucecita negra, y lo que nosotros vamos a ver, si es que el planeta no está de frente, sino que está inclinado, es que la estrella se va a acercar y se va a alejar a nosotros. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo ese movimiento en torno a la crucecita negra. Ahora, a nosotros no nos va a importar el movimiento que hace a los lados, respecto al punto en el que nosotros nos estamos mirando. Nos va a importar solamente el movimiento que hace hacia adelante y hacia atrás. Y no sé si ustedes se han fijado, hay algo que se llama el efecto doble. Por ejemplo, cuando uno escucha una ambulancia, y la ambulancia se viene acercando a usted, a usted le escuchan mucho más agudo, y cuando se empieza a alejar, se escucha mucho más grave. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque la luz también es una onda. Es una onda como el sonido. No es exactamente igual, pero el efecto es similar. Ahora bien, nosotros no podemos escuchar la luz, así que no vamos a escuchar más agudo y más grave. Pero, lo que sí vamos a ver es que, por ejemplo, ciertos puntos de referencia, lo vamos a llamar en el espectro de la luz, que son estas líneas negras, que se llaman líneas de absorción, se van a correr hacia el azul y hacia el rojo, dependiendo si la estrella se acerca o se aleja de nosotros. El hecho de moverse hacia el azul es como que se escuche más agudo. Si se mueve hacia el rojo es como que se escuche más grave. Eso quiere decir que si la estrella se acerca a nosotros, las líneas se corren al azul. Y si la estrella se aleja de nosotros, las líneas se corren al rojo. Ahora sí le voy a poner play para que se fijen en el efecto. Ahí vemos, cierto, que todo el sistema se está acercando hacia el observador, que es el ojito que está ahí. Las líneas se mueven al azul y cuando se aleja se mueven al rojo. ¿Qué hacen entonces los astrónomos? Ah, bueno, no lo dije antes, pero para el caso de los tránsitos, el mayor exponente de los tránsitos es el satélite Keper. En el caso de las velocidades radiales necesitamos algo que se llama espectrógrafo. Con el espectrógrafo nosotros vamos a tomar el espectro de una estrella, tenemos ciertas líneas que son de referencia, que están en el laboratorio, cierto, nosotros sabemos en qué posición están cuando la fuente está en reposo y las vamos a comparar con las líneas de la estrella y vamos a saber si esto se está moviendo o no. Entonces lo que nosotros obtenemos es una curva como en la que está acá arriba. Esto es lo que hago yo cuando trabajo todos los días allá en las europas. Entonces tenemos estas divisiones del espectrógrafo y podemos deducir si es que hay planetas o no. Y en este caso la característica más importante que podemos obtener de estos planetas es un equivalente de la masa. En verdad es la masa multiplicada por el seno de la inclinación. Tenemos una especie de incertidumbre en la inclinación, pero como sabemos que esto se tiene que estar moviendo hacia adelante y hacia atrás, y si no, no lo veríamos, podemos asumir que lo estamos mirando casi de lado. Entonces, en el caso de los sistemas en que tenemos tanto tránsitos como velocidades radiales, vamos a tener la masa y también vamos a tener el tamaño, por lo tanto vamos a deducir la densidad del planeta. ¿Ok? Y con esto también podemos saber el periodo dependiendo del periodo que nos va a dar la curva, ¿cierto? De cómo se va moviendo esto. Otra cosa importante que también tiene que ver con la detección de exoplanetas es la zona habitable. ¿Por qué? Porque al momento de querer encontrar un planeta como la Tierra, es súper importante tener esto en cuenta. ¿A qué le llamamos zona habitable nosotros? Le llamamos zona habitable a la zona en la que podría existir el agua líquida. Esto va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, la atmósfera. Pero, en el caso más simple, uno asume solamente la distancia a la estrella. Aquí tenemos distintos tipos de estrellas. Tenemos estrellas grandes, estrellas chiquititas. En el caso de las estrellas grandes, la zona habitable está mucho más lejos de la estrella. Porque necesitamos una temperatura, vamos a decir, templada. Si está muy caliente, el agua se va a evaporar. Si está muy fría, el agua se congela. Y cuando tenemos una estrella como el Sol, por ejemplo, vamos a tener aquí la Tierra justo en el medio de la zona habitable. Y tenemos a Venus y Marte casi en los bordes. Esto se puede extender un poquito, no es una línea así como que yo diría ya de que hacia allá no hay más agua líquida. No, va a depender de muchos factores. Pero igual es una buena aproximación. Y en el caso de las estrellas más frías, que son las que están más abajo, vamos a tener una zona habitable más cerca. Ahora, ¿por qué esto es bueno en el caso de estas estrellas que son las más chiquititas? Porque quiere decir que si la zona habitable está más cerca, y además para nosotros es más fácil detectar un planeta que está más cerca, porque vamos a ver que pasan ya sea por el frente de la estrella o que hacen efecto en velocidades alegales, más seguido. Es más fácil encontrarla. Entonces para nosotros estaría bien que aquí la zona habitable esté más cerca. Vamos a tener más probabilidad de encontrar un planeta en la zona habitable en este tipo de estrellas que si nos ponemos a observar una estrella que es muy brillante, muy caliente, y vamos a estar quizás años tratando de buscar algo ahí. Ahora ya sabemos cómo detectar estos planetas. Y la gran pregunta de esta charla es si podemos encontrar planetas como los que tenemos en ciencia ficción. ¿Cierto? Como los que vemos en la película, como los que leímos en los cómics, o si son todos los planetas más o menos como Júpiter, que no hay como mucho que ver. De hecho Júpiter, ahí hay una fotito de Júpiter. Vamos a ver qué podemos encontrar. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Y ya está. Supongo que aquí todos vieron A Star Wars. No les estoy arreglando la película de ahí. Bueno, aquí tenemos al joven Luke Skywalker, ¿cierto? mirando al horizonte, al atardecer, lleno de sueños y esperanzas. ¿Y qué es lo que más destaca de este atardecer? Los dos solos, ¿cierto? Eso es totalmente distinto a nuestro atardecer, nosotros tenemos uno y Luke tiene dos. Y bueno, vamos a ver si tenemos un planeta como Tatooine. Tatooine es el nombre del planeta donde creció Luke. Bueno, Tatooine es el planeta de Star Wars. Gira en torno a dos soles, que son Tatooine 1 y Tatooine 2. Además de Tatooine hay otras cosas alrededor. Tenemos tres lunas, que los nombres no les voy a leer. En este planeta el día dura 23 horas, horas terrestres. Así que no es muy distinto del día acá en la Tierra, solamente tienen una hora menos. Y la duración del año, si el año es un poco más corto, dura 304 días de Tatooine, no días terrestres. Pero está más o menos similar con la Tierra. Ahora veamos cómo es este planeta. Este planeta en su estructura es no muy distinto de la Tierra. Tenemos un núcleo que está fundido, tenemos un manto de roca y tenemos una corteza de silicato. Antiguamente hubo mucha agua. Antiguamente estamos pensando, ¿cierto? Estamos dentro del universo de Star Wars asumiendo. Antiguamente hubo mucha agua, pero en la actualidad Tatooine solamente tiene un 1% de superficie en muerta de agua. Lo cual es muy poco. Hay solamente debido al clima extremo una pequeña zona en el norte que es habitable. Y cada cierto tiempo aparecen unas neblinas media extrañas que al parecer podría ser como una especie de agua bajo la superficie que sale dependiendo de la temperatura. Así que en general cuando nosotros vemos a Tatooine en Star Wars vemos desierto, vemos desetas, vemos mucha roca. No es muy amigable. De hecho creo, si no me equivoco, las escenas de Tatooine fueron filmadas en Túnez. Así que es más que nada desierto. Y ahora viene la pregunta del millón. Si es que los astrónomos han encontrado algún planeta como Tatooine. La respuesta es que casi. No estamos muy lejos. Existe algo que se llama los planetas circunbinarios. Los planetas circunbinarios son como cualquier otro planeta extrasalar, excepto porque en lugar de girar en torno a una estrella, giran en torno a dos. Ahora bien, hay otro tipo de planetas en sistemas binarios, que son donde hay dos estrellas, que si las estrellas están lo suficientemente separadas, puede haber un planeta que gira en torno a una de ellas y no en torno a dos. Pero en este caso, como en el de Tatooine, es un planeta circunbinarios y que va a girar en torno a ambas estrellas. Un ejemplo de esto es Keproel 47c. Además de Keproel 47c hay aproximadamente 17 planetas circunbinarios. De esos 17 planetas hay dos sistemas que son multiplanetarios, es decir, tienen más de un planeta. El sistema de Keproel 47c es el primer sistema multiplanetario circunbinario que se encontró. El otro planeta es el que lleva la letra B, que es el que está acá al otro lado. Y sus soles son Keproel 47c, A mayúscula y B minúscula. Así se suelen llamar, en el caso de las estrellas binarias, la más brillante lleva la letra A, la menos brillante lleva la letra B. En el caso de las estrellas solamente, ellas giran en torno a sí mismas, cada 7 días y medio. En cambio podemos ver que el planeta gira en torno a las binarias en 303 días terrestres, que no es muy distinto del año en Tatooine, que eran 304. Tiene un tamaño de 4.6 veces el tamaño de la Tierra, esto quiere decir que es un poquito más grande que Neptuno. Y lo otro es que, en el caso de los soles que tiene, Keproel 47a es una estrella tipo Sol, tiene un 85% de luminosidad de nuestro Sol, así que es un poquito menos brillante. Y la estrella más chiquita, Keproel 47b, es un tercio de nuestro Sol, así que es allá más pequeña y su luminosidad es solamente un 1% de la de nuestro Sol.